Ya llegamos a la fiesta de 15 de Pachu aquí en Mercedes, fíjate, mirá la banda, mirá la banda de pibe ya. Vamos con las chicas, ahí está, mirá la señorita, mirá la señorita, por favor. Están muy lookeadas, yo de paso aprovecho para contarles que recién para venir para acá, para Mercedes, agarré acceso este y viste que después está la ruta 5. Ah, sí, sí, ¿no? Por lo que entras, sí, dale. Perfecto, bueno, evidentemente ya en Mercedes las anécdotas que yo cuento no les gustan mucho. Yo estaba con ella, estábamos cambiando, maquillando, la señorita nos pasó a buscar 8 y media. Yo cuando me termino de bañar a las 7, me había dado el regalo de Pachu, salí corriendo mojada a comprar el regalo de Pachu, me preparé y todo, no, no, y la chica no me pasó a buscar, o sea, teníamos que estar acá primera. El otro día me termino de bañar y me pongo desenredante, y viste cuando te pones desenredante, viste que tenés que dejártelo un rato y después te pasás el jabón. ¿Cómo te pasas jabón? En el cuerpo. Ah, tú estás en el pelo. ¿De dónde querés que te pones? ¿Son naturales los rulos? Son naturales. ¿No es una peluca? Estábamos en el auto porque ella que no venía más, y dijimos la tarjetita, ella había mandado por el grupo que no nos olvidamos la tarjetita, y se la olvidó ella. ¡Nueve y cuarto! Perdón, me quedé dormido. Bueno, esto repito, estábamos saliendo para acá, de pronto pasamos por la... De pronto pasamos... ¡Señor! Contame cuál es tu relación. Bueno, soy amigo de los padres de Pachu, de toda la familia. Contame cómo es para vos, que ya sos un tipo grande, venir a fiesta de 15, ver todas las señoritas, estar con tu mujer, con tu familia. Mirá, es pasar un buen momento. La verdad, tenemos que venir a divertirnos. ¿Cómo maneja el control de alcoholemia en Mercedes? Muy bien, muy bien. ¿No tenés problema? No. Uy, me dio un beso, discúlpame, quizás estábamos un poquito... Ah, porque a veces cuando hago una entrevista pierdo un poco el equilibrio. Te pido mil disculpas, ¿eh? ¿Venís a la fiesta de Salame? Quizá venga, sí. ¿Cuál es tu relación con la familia Lulato? Normal. Te deseo éxito en este reportaje. Te agradezco muchísimo. Chao. Ah, no. Ah, no, están bien acá en Mercedes, ¿eh? No. Cuéntenme cómo es venir a una fiesta de 15. Para mí, venir generalmente a una fiesta de 15 es como a la mañana cuando pones el agua para el mate y está justo a 90 grados. Sí, sí, la verdad que sí. Encima, el último que tenemos, así que estamos muy contentos. Espectacular. La última fiesta. Impresionante. Ahora, son de morfar en la fiesta porque cuando uno va a comer una fiesta es más o menos cuando se desatan los cordones de la zapatilla y tenés que para para atarlos. Sí, más o menos, la verdad que sí. Más que nada el sushi, yo por lo menos, no sé, Ani. Me encantaron tu ejemplo, la verdad que... Muy buenas. ¿Sabes que me están boludeando las pendejas? Bueno, contame cómo te está yendo. Muy contenta de estar acá en el cumpleaños de paz. Yo quería que vos me cuentes, ¿se encara o no se encara en el evento? Y se... Se encara. No es tan simple el tema, ah, viste que... Y eso. ¿Y vos tenés novio o ya más hasta para...? Ahí estamos, vamos bien. Un novio de capital. Ah, un chonguito. Es un poquito más, chonguito y un poquito más. Te quiero y... Esto es abonente. Una se anima a poner el tío. Me imagino que vos estás con el arco y la flecha porque todas chicas de 15 años... Y vos que sos pendejo. Y estamos a la casa. Esta es la actitud, me están poniendo de muy buen humor. ¿Qué tal? Me voy con ella. Vení, vamos. No, no, seguí, saludalos a ellos. No, no, te quiero ir por acá. Ahí está, vamos. Me voy con la tía. Vos que sos la abuela, veo que sos una abuela canchera. Contame, Pachu, ¿cómo es esa nieta? Pachu, ¿es una nieta buena onda? Una divinura. Pará, pará. ¿Podemos cortar un segundo? ¿Sabés que te quería avisar que tenés un poco aliento a whisky? ¿Vos tomaste whisky antes de venir? No tomo whisky. Bueno, me parece que yo... Me comí un canapé. No, porque tenías una petaca en la cartera, te la vi. No. Contame de tu nieta. Y bueno, nada, que es la primer nieta la más hermosa, la más bella de todas las que tengo. Ah, es una bomba, me estás diciendo. Es una bomba transparente, es una belleza. Es hermosa. Pará, cortamos un segundo. Esto tiene olor a hotel alojamiento. ¿Vos estuviste en hotel alojamiento? Qué sinvergüenza que sos. Decime la verdad. No los uso. ¿Sabés que la amo? Me la quiero llevar a mi casa. Yo me voy con la abuela yo mismo, vení, vamos. Cuéntenme un poco cómo están, qué relación tienen con Pachu. ¿Son amigas, son muy amigas, más o menos amigas? ¿Mala onda con Pachu? La peor, la peor por eso nos puso en mesa principal, porque dicen que los enemigos los tienen que tener más cerca. Hay internas en la mesa por tema de novios, chonguitos. Preguntó el notero como para entrar en clima. Yo quiero hablarle a alguien especial. Candelaria de Lezica, sos una zorra. Ah, no puedo creer, disparó sin cesar. Candelaria de Lezica. Repitió y yo. Es una ruina a hogares. Bueno, denunció en cámara. No es la peor. Y asintió y avisó. Hay un par de mesas ahí que habría que... Así. Amenazó en cámara, sin vacilar. Bueno, alta fiesta. Nada, eso. Exclamó como para cerrar. Bueno, sí, Pachu, te amamos. Les agradezco mucho, chicas. Nada, nada. Agradecí. Diana, ¿cómo andás? Bien, bien vos. Bueno, sos una de las mejores amigas de la mamá, así que me imagino que Pachu para vos es como una sobrina. Sí, totalmente, totalmente. Vengo desde... a sus fiestitas del bautismo. ¿Querés dejar algún mensaje? Bueno, que la quiero mucho, que la conozco desde que nació y que me alegro mucho que comparta todo esto con nosotros. Bueno, ¿nos podemos sacar una fotito para el video? Dale. Dale, ¿cómo no? Bueno. Sí. Ahí estamos, sí. Ahora sí quería decirte, Diana, que aprovecho este momento para decirte que te llevo al auto y te recontraparto al medio, pero te entro como el agua del Titanic. Después de una secudida vas a parecer que tenés 22 años de nuevo. Te vas a morir si te agarro. Bueno, Diana, un placer. Gracias igualmente. Un gusto, ¿eh? Estás muy gracioso. No, por favor, estamos en contacto. Dale. Un placer. Qué bien, las amigas de la mamá. ¿Cómo estás? Ay, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Contame cómo arrancaste en este evento. Estuvimos en casa, hicimos el almuerzo, comimos unas ricas formitas. Pacho, ¿es de esas que llama mucho por teléfono? ¿Es de esas que llama mucho? Es más de esas que te manda un mensaje y después vos le contestás y tardate en contestarte. Ah, ¿tarda en responder? Tarda, es tarda. Tarda. Es lenta, es lenta. Es lenta, es. Sí, es lenta, sí. Contame un poquito de las minas, papá. Contame un poquito de las... Las niñas argentinas. Muy bonitas. Grandes. Sí. Contame a la chica. Es más fácil. En este país son difíciles de lidiar con. Tienen muy malas actitudes. Bueno, lo que dice que hay que lidiar con ello, que son todas muy difíciles las mujeres, son bastante difíciles, son bastantes. Un poquito de mierda. Les agradezco y espero que se diviertan muchísimo. Espero que se diviertan. Gracias, muchísimas gracias. Estamos con Celeste, que es la hermana de Pachu. Celeste, contame, bueno, ¿cómo es ser hermana en este evento? Como en otros, me hice bastante la viva y no ayudé mucho, así que papá y mamá, perdón. Pero nada, estoy en todo el día full, trabajando para hacer esto, yo me hice la viva y me fui, pero nada. Perfecto. Bueno, lo que quiere decir más o menos la hermana es que le importó un carajo que sea la fiesta de Pachu y realmente solamente esperó que le llegue la tarjeta para saber qué día tenía que venir, se puso el vestido y no hace más nada. Tema alcohol, ¿cómo lo manejamos? Porque hay muchos chicos y el trazo no alcohol para los jóvenes. No, no, ni ahí, salvo que sea alguien, muy amiga de mi hermana. Lo que quiere decir más o menos es que va a ir y volver a la barra 20.000 veces porque le va a dar alcohol a todos los pendejos, porque ya tiró, muy amiga de la hermana. Son todas muy amiga de la hermana en la fiesta de 15. Vos tenés novio, viniste con tu novio. Vino con mi novio, estamos acá los dos y con varios amigos. Bárbaro. Bueno, sí, lo que quiere decir es que vino equipada porque después de la fiesta va... Dicric, a dormir. ¿Casas separadas? Sí, pero hoy me va a dar mi novio. Bueno, sí, lo que quiere decir claramente es que sí, van a hacer el amor con Tuti. Te agradezco... ¿No? Despacio. Chao. Bueno, te agradezco muchísimo. Si lo hacen, lo hacen. Qué bueno que me estoy acercando y qué bueno que voy a hablar con la mamá de la fiesta. ¿Cómo estás? La mamá de la chica de la fiesta. No, es la mamá de la fiesta. Ah, soy la mamá de la fiesta. Es la mamá, porque es la mamá más importante del evento. Me parece muy bien, muchísimas gracias. No hay cosa que me guste más que venir a la fiesta de 15 a hablar con la mamá, porque la mamá es la segunda protagonista del evento y yo quiero preguntarte cómo fue organizar esta fiesta. Fue terrible, como todas las fiestas que organizamos nosotros. Ojo, porque las madres no son fáciles para organizar porque tienen que ocuparse de que la nena no pida locuras, que todo esté bien, que el catering esté bien, que todo esté nucleado. En esta fiesta, porque la gente quiere saber realmente, esto es un tema que la gente quiere saber. Ahora, tema salón, lo decoraron espectacular. Contame acerca de la decoración, ¿elegiste todo vos? No, nada. Cortamos un segundo, escúchame. ¿Te puedo pedir un segundo que me remes un poco la nota? Porque estoy quedando como un pelotudo. Me vine hasta Mercedes. Si no me remás, queda mal la nota, ¿entendés? Es un video que esto va a salir acá en la fiesta. La organización de la fiesta, contame un poco. A cargo del papá de María Paz. Claro, porque el papá también tiene que ver con esto, se tienen que poner de acuerdo. Y además los padres hoy en día, ¿viste? Hablan, el uno le manda, le manda un mensaje, tardan en contestar, todo lleva un proceso. No es simple, no es simple el tema. Bueno, te agradezco muchísimo, veo que estás un poco nerviosa y te cuesta esplayarte. No puedo. Te agradezco. Las madres suelen pasar por este estrés. Bueno, estamos con el papá de Pachu. Contanos, contame un poquito cómo estás, porque no cumplen los hijos 15 años todos los días. No, cada 15 años. Tranquilo. Me arranca, uno a cero voy perdiendo. ¿Cómo manejamos el tema de que en uno o dos años ya empiezan a venir huitres, también conocidos como sátrapas, que intentan hacer eso que vos hiciste para fabricarla? Mirá, el tema es el siguiente, con la del medio tuve que convivir y lidiar con el sátrapa acá. Con María Paz no, es buena. Yo quiero saber, ¿fuiste retado por tu esposa antes o venís a la buena de Dios? Mirá, si después te fijás vas a ver que solamente hay una mesa de hombres que es de mis amigos. Tranqui, que ellos se muertan bien. Nos portamos todos bien. Para que te querías sacar de acá. Ahí está. Ahí está, gracias, te agradezco. Digamos, no tenemos ninguno... No te veo bien el brushing, pero... No, no, porque tenía un temita con el tema de la humedad. Ahora voy a ir a hablar con alguno que acabo de ver. Y si vas dentro de un ratito, no sé cómo lo podés encontrar. Te agradezco muchísimo, ¿eh? A vos también, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Tampoco quiero tocar mucho al entrevistado, ¿viste? Porque si no, no lo quiero incomodar, ¿viste? Bueno, ahora sí estamos con Pachu acá en el backstage, estamos atrás. Pachu, contame cómo te sentís, estás nerviosa. Pachu, háblame. Sí, sí, estoy re nerviosa. Pachu, vinieron todos tus invitados. Sí, sí, vinieron todos. Un montón, un montón. Ahora, Pachu, vas a bailar. Contame todo lo que vas a hacer. Sí, no, de todo. Voy a bailar, bailo un montón. Chonguitos en la fiesta. ¿Algo? ¿Te estás chapando a alguien? No, no. ¿Alguna cosita? No, nada, nada. Dale, Pachu, decime, la verdad no vas a mentir. A mí, Pachu, igual esto no lo ve nadie. No, nada, nada, en serio. Pachu. ¡Pachu! Bueno, Pachu, ¿querés dejar un mensaje a tu gente? Que la paz es lindo. Se pongan todos en pedo. Me gusta, Pachu. Ese cierre, Pachu. Genia total, gracias. Patricia. ¿Qué Patricia? No, tiré como para cerrar. ¿Querés cerrarlo vos? Chao.